Lo primero y más urgente que le pidió el sector pesquero del Cantábrico y de Galicia fue que les consiguiera más cuota en especial para la especie de la caballa y que modificara la orden ministerial que el Gobierno anterior había publicado transcurrida las elecciones que regulaba esta pesquería. Ambas cosas las consiguió usted en dos años y con nota. Incrementó la cuota de la caballa en un 136% respecto al año anterior y modificó la orden ministerial con el consenso de todo el sector publicando ayer la orden ministerial que la regulará para los próximos años. Lo que a mí me sorprende más es la actitud de algunos partidos y de algunos diputados, algunos miembros de esta Cámara, que fueron partícipes directos de la política pesquera del anterior Gobierno que llevó a las consecuencias sobradamente conocidas por todas sus señorías. Una sobrepesca para la caballa en los años 2009 y 2010 que nos condujo a una sanción que la Unión Europea le ha puesto a España de nada menos que de 10.000 toneladas por año a detraer de la cuota que usted ha conseguido. 10.000 toneladas por año. Porque consintieron que se pescara cuatro veces más de lo que estaba autorizado en aquellos años, señor ministro. ...pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que formula el diputado don Joaquín García Díez del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.